El bongo es un instrumento de percusión compuesto de un par de tambores pequeños de distinto tamaño el cual se toca comúnmente utilizando simplemente las manos y si alguna vez has escuchado salsa o bachata seguramente ya has escuchado su cadencioso tumbao por lo tanto siempre es bueno conocer 5 datos acerca de este popular instrumento que te dejarán bailando al ritmo del caribe 1. Es un instrumento africano en concepto pero cubano en invención aunque sus orígenes no son del todo claros se cree que es una derivación de los tambores utilizados por los bantúes del Congo en particular de aquellos tambores de fondo abierto 2. La afluencia histórica de personas provenientes del Congo en el este de Cuba facilitaron la aparición de este instrumento en la región La idea de unir dos tambores pequeños basados en los modelos africanos de fondo abierto fue originada en Cuba según diversos historiadores por lo cual se dice que el bongo tal como lo conocemos es cubano pero con inspiración africana 2. El cuerpo humano forma parte de su caja de resonancia aunque el bongo puede tocarse sobre un atril la forma más común de tocarlo es manteniéndolo entre las rodillas de la siguiente manera el bongo cero se sienta y sostiene el bongo con sus rodillas observando un ángulo aproximado de 45 grados hacia el lado contrario del cuerpo del ejecutante según algunos expertos esta última forma de utilizar el bongo es la mejor opción para obtener un buen sonido ya que la posición que adquiere el bongo cero funciona como una caja de resonancia extra 3. Según la parte de la mano usada es el sonido obtenido aunque es posible en algunos casos tocar el bongo con baquetas la forma más común de hacer música con él es utilizando únicamente las manos sin ningún aditamento extra las primeras variaciones obtenidas son por medio de la ubicación del golpe que pueden ser ya sea en el centro del tambor seleccionado o en el borde las segundas variaciones obtenidas se producen por la parte de la mano utilizada ya sean las yemas de los dedos o la palma de la mano si se utilizan las yemas de los dedos el sonido es brillante si se utiliza la palma de la mano el sonido es apagado las terceras variaciones se obtienen ya sea presionando o liberando la piel del tambor con una mano mientras se golpea con la otra 4. se afinaban por medio del calor el bongo al igual que cualquier otro instrumento requiere de una afinación la cual depende del gusto del bongo cero originalmente la afinación deseada se obtenía exponiendo la piel de los tambores a alguna fuente de calor para generar así una tensión óptima actualmente ya no es necesario aplicar calor a la piel del bongo debido a que desde la década de 1940 se agregaron elementos para poder afinar de manera mecánica la madera le proporciona el mejor sonido el bongo actualmente puede construirse de diversos materiales algunos tan versátiles como la fibra de vidrio que además de proporcionar duración proporciona variedad en cuanto a colores y estilo de diseño sin embargo el material de construcción con mayor tradición es la madera la cual si es una sola pieza grande se ahueca o en su defecto se unen las partes como en la construcción de un barril es decir se utiliza la técnica de las duelas de un piso y según los expertos el mejor sonido lo proporciona la madera sin más esto ha sido el mundo de José Edgardo hasta la próxima y no olvides suscribirte y activar la campanita